La parte 3 de mi animación de Godzilla vs. Kong realmente costó bastante hacer. Para que se den una idea, empecé a animar unos días después de haber publicado la parte 2, o sea serían más de 4 meses de trabajo. La velocidad que usé para animar la mayor parte de la animación fue normal, sin embargo hubieron otros momentos en los que usé una velocidad diferente. Aquí usé Very Fast, Very Fast, Slow y Fast en la batalla final de Godzilla y Kong. La razón por la que tardé en hacer esto es porque en cada escena habían muchos modelos, el suelo, la montaña, el fuego, el agua, los edificios y por supuesto los modelos de los titanes. Y sabiendo que más de la mitad de los titanes están compuestos por otros modelos, la cabeza, el cuerpo, las piernas, etc., pues se hacía más evidente que la escena cargaría más lento. Eso sumado a que en cada escena los titanes se mueven un poquito, porque cuando uno está quieto no está quieto del todo como una estatua, ¿no? Más el hecho de que la animación resultó durar más de 11 minutos, yo creí que iba a durar máximo 7 minutos, y también el hecho de tener que editar todos esos 11 minutos. En cuanto al escenario, pues yo mismo lo cree, simplemente. Después de animar, guardar y exportar cada escena de la animación, las iba editando poniendo algunos efectos, sonidos, etc. Una vez puesto los efectos, exportaba el vídeo, una vez exportado, empezaba a editar el vídeo, pero ahora poniendo la música y algunos efectos de sonido también. Después, lo exportaba y finalmente lo subí a YouTube, en forma de estreno para provocar más hype. Bueno, y así es como hice mi animación de Godzilla vs. Kong parte 3. Dato extra. Yo nunca quise añadir una escena post crédito, pero luego me convencí, pero yo dije, no, esta escena post crédito no será para anunciar una secuela, sino para anunciar que no habrá una secuela. Y así es como nació esta escena post crédito, que literalmente casi nadie se lo vio. Por eso hubo gente que se estuvo preguntando, ¿habría una secuela? Y yo dije, en todos los casos, no. Bueno, eso sería todo. Hasta aquí lo dejaremos, espero que les haya gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo, y adiós.